¿Qué tiene este gazpacho? Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo. Radio Nómada presenta Cineforum, Berlín Hola, muy buenas tardes o noches o lo que sea. Aquí estamos en los estudios de Radio Nómada. Tenemos a los micrófonos, a Carlos Ibarra de Elche y a María del Río de... Zaragoza. Zaragoza, mañica. Chesco González de Málaga, a los micrófonos todos. Hoy vamos a tener un programa especial, como siempre, lleno de vida y de color. Y vamos a empezar hablando de qué. ¿Alguien le suena? Pues yo pienso que sí, ¿no? Spaghetti Western. Spaghetti Western. ¿Alguien, algún voluntario de vosotras o vosotros que podáis definir qué es el Spaghetti Western? Bueno, el Spaghetti Western fue la versión europea, italiana, para ser más exacto, de los Westerns americanos. Y se llamó Spaghetti por parte de la crítica que no recibió muy bien la llegada de estos Westerns. Obviamente, Estados Unidos estaba muy orgulloso del género principal, que fue durante muchas décadas el género principal del cine, que fue el Western en Estados Unidos, por encima de cualquier otro. Y en su caso, los años 60, cuando ya John Ford era muy mayor, cuando John Wayne era muy vejete, ya estaba el Western decayendo. Y Sergio Leone, junto a Enimo Riccone, pues crearon un Western diferente, con actores italianos y estadounidenses, y le otorgaron unos matices que todos conocemos. Y la crítica siguió recibiéndolo mal, y no fue hasta pasadas unas décadas que fue bien considerado, sobre todo por el público. Pero la crítica americana nunca llegó a aceptarlo. En cierto modo, puede que ellos interpretaran este Spaghetti Western como un plagio de su género, porque, claro, estamos hablando de que el Western llegó a ser un género de cine que rozaba lo patriótico, ¿no? Y en cierto modo, que unos italianos se fuesen allí a Almería a grabar, tuvo que ser un poco como, ¿cómo? ¿Qué están haciendo esta gente, no? Sí, y por el humor, ¿no? Porque también los Spaghetti Westerns tenían tanto los diálogos como elementos narrativos, pues, bastante de humor. De hecho, Leone contrató a guionistas de comedias italianos para que reescribieran los guiones que él escribía, para darle un toque, bueno, un poquito más suelto, quitarle un poquito de épica. Y entonces yo creo que es este cambio de los Spaghetti Westerns, estos momentos de acción épico y con este humor, ¿no? Es este cambio lo que le da a este punto tan particular. Y Estados Unidos, todo este humor no lo vio bien, porque para ellos el Western era algo muy serio. También para los americanos, quieras que no, el Western viene a ser la máxima representación del mito de la frontera americana. Básicamente es la fundación de Estados Unidos, de cómo los colonos llegaron a Estados Unidos, básicamente mataron indios, se quedaron con su terreno. Básicamente es como para nosotros una película sobre la Revolución Francesa, al final. Entonces eso tiene para ellos una carga ideológica, histórica, que para nosotros pues vienen a ser unos tíos pegando tiros y está entretenido y está guay. Sí, exactamente. Sí, cierto. Muy interesante ese dato. Es curioso porque has comentado, tanto Carlos, que en el Spaghetti Western los actores eran italianos y americanos, pero... y también españoles. Sí, sí, claro. En las películas, los grandes clásicos del Spaghetti Western, hay un montón de actores españoles como extras y como actores secundarios. Lo que pasa es que, claro, son actores que no son famosos a nivel internacional. Y soldados españoles, una de las curiosidades de por qué se pudo filmar en Almería y otras zonas de España los Spaghetti Western, que recordamos, estamos hablando de los 60, todavía la dictadura de Franco, era porque el único requisito que Franco puso para que se pudiera rodar es que aparecieran soldados españoles como extras. Y dentro del género tenemos a uno de los grandes compositores que creo que tiene como una barbaridad de composiciones de música, de cine, que estamos hablando de Ennio Morricone, que sin duda fue el abanderado o el que puso la bandera de la música, el Spaghetti Western, ¿verdad? Y él tiene una calidad excepcional como músico. Subo plasmar ese toque de música, mezclando los violines con esas guitarras eléctricas amplificadas, con el trémolo y con esos sonidos particulares, los silbidos. Fue una barbaridad de bueno lo que hizo este señor, pero supongo que en ese tiempo fue incomprendido. Es ahora cuando ahora la crítica actual y del presente toma a Ennio Morricone como un autor de culto. Sí, bueno, de hecho a él le dieron su primer Oscar a la edad de 88 años por los odiosos 8, The Hateful Age, la última película de Tarantino y que Morricone ganó el Oscar a la banda sonora. Fue 2016, él tendría 87 años, aún vive, tiene 90 y claro, un hombre que ha compuesto 500 bandas sonoras, entre películas y series y que su primer Oscar lo gane con 86 años por una obra menor porque Los odiosos 8 es una obra menor y La Banda Sonora es una banda sonora menor en comparación con todo lo que Morricone ha hecho, pero fue como de reconocimiento por su carrera. Debería haberse rodado con La Misión, la película de La Misión ahí tiene La Banda Sonora excepcional. Bueno, María, María del Río, ¿has visto alguna vez un espagueti western? Claro, la trilogía del dólar creo que forma parte de nuestros corazones ya. Sí, ¿qué te llamó más la atención de la trilogía del dólar? Pues supongo que realmente lo que todo el mundo recuerda es Eño Morricone, eso es, es así la, de hecho, lo interesante del espagueti western es que además los personajes no son, no muestran esta antología del western americano, del bueno contra el malo, del héroe contra el villano, sino que si te fijas un poco en la trilogía del dólar todos poco más o menos son un poco hijos de puta, que eso es algo que no tiene el western americano. Los personajes tienen otro matiz que da un sarcasmo general a todo el género, ya cuando nombras a la película el bueno, el feo y el malo y de bueno no tienen nada ninguno. La trilogía del dólar, como muchos de vosotros conoceréis son La muerte tenía un precio por un puñado de dólares y la que cerró la trilogía El bueno, el feo y el malo y las tres se rodaron en años sucesivos, el año 64, 65 y 66, en las tres con Clint Eastwood como protagonista, dos de ellas Lee Van Cleef, este hombre con uno de los mejores bigotes de la historia del cine. Sí, y sus rasgos característicos, su rostro triangular y su mirada de lince. Y al respecto, por cierto, que durante la trilogía Clint Eastwood nunca lavó su poncho. Esto es un dato que él mismo dio en una entrevista porque le dijeron parece que cada vez está más sucio porque es el mismo, es el mismo poncho en las tres películas y no lo lavó ni una vez para que pareciera más harapiento. Eso es una de las particularidades también que tenía el Spaghetti Western, la suciedad en las películas, la gente se veía sucia, los trajes y se veía mucho polvo. Sin embargo, en las películas del Western americano los héroes estaban impolutos, salen impolutos con un peinado de gomina, de tres kilos de gomina en el pelo y no hay ni una mota de polvo en sus trajes. Y aquí, en estas películas, a mí me fascina cuando lo veo ahora, la veo tan reales, ¿no? Realmente, si lo piensas, todo forma parte un poco de la tendencia americana del cine de los 60 a volverse más realistas. Que sí es cierto que la crítica tuvo muy mala reacción a todo el cine de finales de los 60, principios de los 70, partiendo un poco de la nueva generación que estaba en contra de Vietnam. Entonces, sí que en los 60 americanos hay esta oposición entre el cine más clásico, más limpio, más realista, en contra de las nuevas generaciones que buscan un poco toque más real. Por ejemplo, que si una película se desarrolle en medio del campo que no vayan todos guapos y estupendos. Y es un poco lo que marca el cine americano, que durante los 60 tuvo ese giro, ¿no? Que si lo piensas, todavía hoy continúa. Al margen del blockbuster clásico, tenemos películas que buscan o demostrar una realidad más social y todo eso parte del cine adotor de los 60. Sin duda, Leone no fue el único, hubieron muchos. En España tenemos el chorizo western. ¿Ah, sí? Tenemos el chorizo western porque en España también durante los 60 y 70 se hicieron muchas películas del oeste y por eso el nombre de chorizo. Lo que pasa es que no ha habido ningún nombre que haya trascendido. Bueno, yo he visto un par de, digamos, de vídeos, no he llegado a ver ninguna película de chorizo western y bueno, tampoco, no se puede comparar. No se puede. No, no, la calidad era, bueno, como intento estaba gracioso, estaba bien, pero bueno, para un poco cómo se replica, ¿no? Un mismo género como van naciendo los subgéneros y ahora tenemos, por ejemplo, a Tarantino y algunos otros que se avanzan a hacer westerns y obviamente muchos de ellos basados en los americanos clásicos y también de Leone. De Leone. Incluso como símbolo o como signo de identidad del Spaghetti Western tenemos la fotografía y los planos, que por eso si vemos Kill Bill de Tarantino veremos muchos planos copiados casi literalmente de Leone. Hablemos de esos planos famosos y de esas, de esa fotografía magnífica, ¿no? De Sergio Leone. Sergio. ¿Qué se caracteriza, ¿qué se caracterizaba el Spaghetti Western? Por sus planos, ¿qué tipo de planos? Bueno, el más característico no es el primerísimo plano, ¿no? Estos, plano contra plano de los ojos, ¿no? De los dos forajidos o los tres, dependiendo del duelo final cuántos tenían lugar y la música de Morricone del fondo, las armónicas, las trompetas, estos coros, ¿no? De los indios y, bueno, yo es el rasgo que más recuerdo, ver todo el sudor alrededor de la cara y de los ojos. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Cuando acabe la música, recoge el revólver y dispara si puedes. Inténtalo. Bueno, es increíble esta secuencia de la muerte tiene un precio la secuencia final de la película aquí en las películas de Sergio Leone hay un un rasgo que se repite a veces que es la venganza la venganza de uno de los personajes que se quiere vengar de la pérdida de una persona una llegada, una familia, una pareja a manos de un bandido y al final se ven las caras ocurre en Once Upon a Time y creo que ocurre en la trilogía del dólar también siempre hay personajes que les mueve el dinero como cazadores de recompensas porque hay un dinero enterrado en algún sitio y luego personajes que por venganza familiar por algún asesinato y curiosamente pues algunos de estos forajidos se alían con intereses muy distintos para conseguir su objetivo que se suele ver sobre todo en su clímax al final y bueno pues si uno quiere hacer un ejercicio de Spaghetti Western puede ver los tres de los finales de las tres películas de la trilogía del dólar que no sumarán más de 20 minutos y a irse a la cama durmiendo con una sonrisa sí y esos planos del final son increíbles aparte de esos primerísimos planos de los ojos de la boca de la mano acercándose lentamente a las pistolas a los revólveres también estos planos abiertos tú ves planos abiertos son casi de ojo de pez en el cual se ve a esos personajes como ahora mismo estamos viendo aquí en el vídeo diminutos son como gotas negras en un desierto amarillo y se ve el escenario la luz azul del cielo y ese horizonte casi casi solapado al desierto al suelo es increíble esa fotografía diría que es incluso casi más representativo que el primerísimo plano porque al final el protagonista de todas estas historias es el desierto y como el hombre está perdido en esa incertidumbre en esa necesidad de conquista y de llegar hasta el final de la frontera a salvarse a sí mismo salvar a otros o vengarse y es precisamente el estar perdido en ese desierto y el desierto convierte al hombre en lo que es el héroe o el no tan héroe en este caso comienza un viaje en ese desierto desde que sucede una tragedia hasta que esa tragedia le transforma y él se convierte en otra cosa y cuando gana ese duelo es cuando se convierte en el verdadero el hombre este macho de western y además todos estos planos de la lejanía viendo al forajido acercarse me ha acordado muchísimo de por ejemplo la escena inicial de los odiosos 8 como empieza en un plano muy 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 primerísimo de una esquela de Jesús enterrada en la nieve y se va alejando 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 hasta ver a la carroza lentamente acercarse y son 5 o 6 creo que es un opening de casi 10 minutos y la banda sonora es espectacular también los hermanos Coen hacen planos de muy lejos con todas estas nieves del norte de Nebraska y de Estados Unidos y es que las influencias están en todos los sitios yo creo que es como Hitchcock o como Kubrick que su influencia ha salido replicando con las décadas siguientes y es exactamente igual en los Spaghetti Western y eso es algo a reivindicar la influencia de Leone creo que es muy muy patente en el cine que vino luego pero no tan reconocida como otros directos estaba pensando también que estas escenas tan grandes de desiertos y este uso tan particular de la luz porque rodar en exteriores en el sentido técnico es caro en cuanto a logística pero es muy barato porque te ahorras mucha iluminación y mucho decorado y muchas historias y por eso en ese sentido el Spaghetti Western tuvo el éxito que tuvo porque era una versión más barata de el Western americano estaba pensando ahora mismo en películas actuales como bueno Paris, Texas o The Seat of Brothers que también tienen este uso especial de la luz en el caso de Seat of Brothers incluso un poco más poética y Paris, Texas también tiene ese punto de la luz un poco en el sentido casi divino que ilumina todo un escenario y ese escenario es parte del individuo como una transformación casi divina sí la luz es muy importante en el cine y puede llegar a ser una fuente o no fuente sino puede llegar a ser un instrumento poético muy poderoso poético dramático bueno toda la atmósfera yo creo que uno de los elementos principales de cualquier película es la atmósfera yo me refiero en cuanto al concepto general uno por ejemplo el director que a mí más me ha impresionado nunca a nivel de creada atmósfera en su cine es David Fincher porque en cualquiera de sus thrillers tiene una iluminación muy particular incluso cuando es de día parece que es de noche siempre hay un punto de suspense de que algo va a pasar aunque sea Ben Affleck malísimo actor saliendo de un coche metiéndose en un bar en pleno del día parece que algo importante está pasando tú prefieres al hermano yo prefiero a Casey Affleck que lo conoce en la Berlinale y le di un abrazo y me hizo un selfie te vimos fotos en tus redes sociales que además se está metiendo a director Casey Affleck y bueno ha hecho un par de películas muy interesantes y bueno comparado con su hermano están años luz bueno háblanos un poco de la trilogía del dólar fueron tres películas consecutivas una después de cada año hubo paréntesis intermedio ¿cómo fue eso? pues la trilogía del dólar empezó justo cuando se hizo la última gran película americana de Western que fue El hombre que mató a Liberty Valance de John Ford de 1962 y fue la última gran película de Western que ya estaba en su caso John Wayne ya era cojeaba más que nunca y en el 64 Leone hizo la primera película de la trilogía que si no me equivoco en el orden era vamos a ver La muerte tenía un precio quiero recordar o por un puñado de dólares creo que era por un puñado de dólares 64 65 La muerte tenía un precio y 66 El bueno, el fe y el malo y los tres en los tres sale Clint Eastwood y Lee Van Cleef y entre una de ellas está también Teddy Zavala ¿no? Teddy Zavala Era el feo del bueno y el feo y el malo era el feo Era feo esa sí que era cierta Era muy feo Bueno, vamos a hablar de tabernas de tabernas Tabernas Bueno, pues allí en el desierto de tabernas en Almería se ha grabado en 1962 Lawrence de Arabia Casi todos los españoles westerns se grababan allí Se ha grabado allí una mayor parte de Indiana Jones y la última cruzada de 1989 Se ha grabado allí también parte de El baile de los vampiros del 2001 que creo que será como un remake ¿no? Maril... Polanski Roman Polanski Exactamente Bueno, pues hay un montón de películas por ahí Conan el bárbaro Conan el bárbaro en el 82 Bueno, allí se han grabado muchas, muchas películas y de hecho todavía existe un parque de atracciones basado en los spaghetti westerns ¿Qué particularidad tiene este lugar? ¿Por qué se ha grabado tanto allí? Dicen que es el único desierto que hay en Europa ¿no? Según yo he leído y me he informado el único desierto como tal existente en Europa y obviamente el spaghetti western ceñido pues italiano y en Europa ellos por el tema de los costes ¿no? Que comentaba tú antes María pues eran iban muy justitos de presupuesto y bueno habiendo un desierto en Almería cerquita de Italia pues Sergio Leone se fue para allá y las tres películas de la trilogía del dólar se ruedan ahí y como particularidad en El bueno, el feo y el malo en el cementerio del final de la escena final que van buscando esta tumba donde tiene está escondido este dinero Sergio Leone mandó construir el cementerio que antes no existía construyeron un cementerio solo para la escena final un cementerio que ha sobrevivido desde entonces el paso del tiempo pero en un estado pues ya en muy malas condiciones y hay un documental que se llama Desenterrando Sad Hill en el cual unos fans del Spaghetti Western y cineastas primerizos se han dedicado con el ayuntamiento de Almería y mucha gente a reconstruir ese cementerio a limpiarlo a desempolvar y lo han convertido en un documental han acabado haciendo un documental que está girando por toda Europa por todos los festivales que se podrá ver creo que en Televisión Española dentro de no mucho según me informé y bueno pues me parece un broche de oro a toda una generación que hemos disfrutado con los Spaghetti Western vamos a tomar nota ¿verdad? ¡Gracias! 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 Magnífica banda sonora ¿verdad? La banda sonora La banda sonora del Bonerf y el malo y todas las que compuso Nemo Riccone especialmente de los Spaghetti Western era tan magnífica que Sergio Leone escribía el guión en base a las bandas sonoras Sergio Leone y Nemo Riccone eran amigos del colegio se conocieron con 6 años y la confianza de Leone era tan grande que le pedía a Morricone que antes de empezar el rodaje compusiera la banda sonora y en base a ello construía las escenas y se la ponía la música a los actores para que se inspiraran Tuvo que ser eso bastante difícil ¿no? porque estamos hablando de que en todas las grabaciones todas las filmaciones de películas existe un guión existen unas pautas y esto como que cambia totalmente pone el mundo de patas arriba ¿no? ¿María? a nivel de grabaciones una absoluta locura diría que ahora mismo que yo sepa no lo hace nadie no lo hace nadie de hecho es más incluso incluso Hans Zimmer no trabaja así no trabaja así ni de casualidad le dan una serie de pautas él compone más o menos a ciegas luego se junta y se tiene que reajustar luego con esa serie de mezcla de ingenieros de sonido y tal y cual es como sistema de trabajo y más en aquella época que precisamente la edición no era un trabajo sencillo que era un corta pega literal con tijeras y pegamento exactamente exactamente entonces ajustar eso de esa manera es cuanto menos impresionante pues estimados oyentes vamos a pasar a la siguiente sección por iniciativa de María del Río vamos a hablar de un director vamos a hablar hoy de el gran inigualable legendario Segundo de Chomón Segundo de Chomón a primera vista a primera oída yo me he quedado muy sorprendido porque no lo conocía ¿quién fue realmente Segundo de Chomón? pues de hecho he venido a reivindicar a Segundo porque muy poca gente le conoce y es un tipo que ha básicamente inventado el cine tal y como lo conocemos Segundo nació en Teruel a finales del siglo XIX y a él se le atribuyen de esto de forma segura y fehaciente los siguientes inventos el montaje interno el montaje externo el montaje paralelo la iluminación cinematográfica el travelling las sobreimpresiones la retroproyección el uso de maquetas la grabación de conciertos la invención de la primera cámara el cine en color mediante tricomía el paso de manivela la invención de la animación la inserción del eje cinematográfico inventó también una multitud de efectos especiales y de trucajes para cine y como tal la creación del lenguaje cinematográfico en sus principios se le puede atribuir casi no totalmente en exclusiva pero con con mucho honor a Segundo de Chemot increíble patidifuso estoy obnubilado y has dicho que Segundo nació en Teruel o sea era una persona que se dedica 100% al cine o tenía el cine o esto lo tiene como hobby Segundo de Chemot tenía un padre zapatero que con mucho esfuerzo consiguió meterle la escuela de ingeniería de Zaragoza se graduó como ingeniero y por historias acabó en el servicio militar las ambulancias de Berlín amigos se escuchan que vamos a hacer estamos en directo entonces la historia sobre Segundo de Chemot es muy difusa por muchos motivos uno de los cuales fue que en la batalla de Teruel se perdió casi toda la documentación de Teruel en la guerra civil por lo cual sabemos no demasiado sobre la vida de Segundo de Chemot sabemos que estuvo en el ejército he investigado bastante sobre el tema hay un dato muy interesante que es que estuvo lo único que tenemos claro es que en el diario La Vanguardia en 1892 el 19 de septiembre aparece la apertura del expediente de prófugo contra el mozo Segundo de Chemot alistado en el reemplazo de 1890 eso es lo único que sabemos seguro no tenemos muy claro si estuvo en Cuba durante la época del gran desastre o un poco después pero lo que sí que sabemos es que estuvo en París exactamente cuando los Lumière presentaron la primera cámara lo cual es interesante porque resulta que Segundo de Chemot hemos tenido un trato comercial con los Lumière parece ser de algún tipo de sentido como digo no hay mucha documentación y si lo piensas es curioso que una persona que no está relacionada con el cine se pusiera a sí mismo como prófugo que en su día tenía una pena bastante severa para irse a ver una película a París que digo yo que un ingeniero que además estaba haciendo sus primeras cámaras y películas un año después a nivel oficial creo que ahí tenía que haber algo porque si no no creo que alguien arriesgara su vida como prófugo del ejército español para ir a ver una película a París ¿A qué te refieres con haber algo? Pues luego hicieron en la industria cinematográfica francesa Segundo de Chemot fue uno de los pilares fundamentales cada vez que Méliès sacaba una película él en meses sacaba la misma película con más trucajes o sea tenía mucho más conocimiento que ningún técnico ni cinematógrafo del momento entonces si es cierto que no era un creativo porque no lo era pero podía reproducir cualquier trucaje que veía en cuestión de meses y la película volvía a salir de la misma manera que Méliès sacó El viaje a la luna Segundo de Chemot sacó su viaje a la luna meses después ¿Y se han conservado alguna de sus obras? Sí, la mayoría de ellos son cortos tiene todo tipo de cortometrajes tiene cortometraje documental tiene cortometrajes de animación la primera animación la primera animación en Europa se le adjudica Segundo de Chemot en 1907 se discute porque al mismo tiempo pues Edison sacó algún corto de animación algún cinematógrafo inglés también sacó algún corto de animación por lo cual están los tres ahí ahí pero si no inventó la animación él mismo fue pionero del tema seguro. Es curioso porque se le atribuye al menos con lo que yo he investigado la primera película de animación a Lotte Reiniger que es una directora alemana que en 1917 hizo las aventuras del príncipe Ahmed con siluetas El hotel eléctrico es de 1907 que es la primera película de animación que hizo Segundo de Chemot Increíble bueno tomen nota por favor La historia se va reescribiendo continuamente se va reescribiendo y de hecho al ser al trabajar precisamente bajo los hermanos Paté en toda la producción de Paté él básicamente era como un técnico que trabajaba bajo un gran director en ese momento entonces trabajó en los estudios Paté trabajó en Cabiria que fue la primera gran producción europea y en todas las películas en las que participó a nivel europeo en todas y cada una tienen un gran avance técnico básicamente todas las películas europeas de los años principios de siglo los años 10 todas y cada una de las grandes producciones Segundo de Chemot estaba allí de hecho en su momento fue el técnico mejor pagado de la historia lo que sí hizo fue experimentos con tricolor para hacer un equivalente a cine en color que en su momento eran o sea no es el cine en color como como láminas ¿no? supongo como superposiciones de hecho no entendí muy bien el sistema era como algo así se llama tricomía es un sistema técnico como para crear una ilusión de color pero no tiene la nitidez de una película en color y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? No. ¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. 32 años me ha costado reconciliarme con esta película. Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer? Vivir, supongo. Pero no te entiendo, ¿para qué lo escribiste? Lo escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello. Tú eres muy novelero. ¿Tú quién coño te crees que eres? Solo he dicho la verdad. La película ha terminado, el público se está esperando. Últimamente pienso mucho en ella. Si tú ves algo raro, me llamas. Aquí todo es raro. ¿Os importaría repetir el aplauso de antes? ¿Nos conocemos? Sí. Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda. ¿Y qué es? ¿Drama o comedia? No lo sé. Eso no se sabe. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera. Buen viaje. Muchas gracias por venir, de verdad. Dolor y Gloria, la última película de Pedro Almodóvar. Dolor y Gloria narra una serie de reencuentros en la vida de Salvador Mayo. Un director de cine en su ocaso. Algunos de ellos físicos, con grandes dolencias. Y otros recordados, como su infancia en los años 60, cuando emigró con sus padres a Paterna. Un pueblo de Valencia, en busca de prosperidad. Así como su primer deseo, su primer amor, ya adulto en el Madrid de los 80. El dolor de la ruptura de este amor, cuando todavía estaba vivo y palpitante. La escritura comunica terapia, para olvidar lo inolvidable. El temprano descubrimiento del cine y el vacío. El inconmensurable vacío, ante la imposibilidad de seguir rodando. Dolor y Gloria habla de la creación, de la dificultad de separarla de la propia vida. Y de las pasiones que le dan sentido y esperanza. En la recuperación de su pasado, Salvador encuentra la necesidad urgente de volver a escribir. Esta es la sinopsis que facilitó la productora El Deseo, de Dolor y Gloria. Para mí la película más personal de Almodóvar. Y es una película autobiográfica, en la cual a través de Antonio Banderas, que hace de Pedro Almodóvar, habla de cómo él ve su futuro. Pedro Almodóvar dice que él no está envejeciendo bien, no lo lleva nada bien. Y de aquí a unos 10, 20 años, se ve sumido en dolores físicos, dolores mentales. Y su gran miedo es no poder ser capaz de seguir dirigiendo películas. Y todos estos miedos y temores los presenta Dolor y Gloria a través de una, yo creo que, si no de las mejores, seguramente la mejor interpretación de Banderas en toda su carrera, que es mucho decir, interpretando al pobre Almodóvar. Un pobre Almodóvar que recorre sus inicios, su infancia, con Penélope Cruz, que hace de su madre. Cuando él es pequeño, vemos un inicio de despertar sexual y de atracción a los hombres de este pequeño Almodóvar, viviendo con su madre. Y cómo después de muchos años sin escribir, un antiguo amor de su infancia renace, tras 30 años, y esto le da energías para volver a escribir. Yo lo vi en el cine en España, que hace poco estuve, y me sorprendió que nadie dijo una palabra. Por desgracia, en España, las últimas veces que he estado en los cines, el comportamiento es no del todo. Ruidoso. Ruidoso, gente mirando el móvil, comentarios. Y lo vi en un centro comercial, un centro comercial donde estaban películas de Marvel, de superhéroes, la última de amor o de comedia romántica, o sea, las dos o tres de miedo. O sea, estamos hablando del ABC, de lo que hay en los multiplex, o en las salas comerciales. Lo comercial. Y la única que se iba de ahí era la de Almodóvar. Entonces, claro, uno si va a ver una película de Almodóvar en un cine, supongo que es porque es una persona con una sensibilidad artística suficiente como para comportarse en la sala. Y bueno, la cromática es algo que a mí me sorprendió mucho, porque en Almodóvar siempre se habla de la temática social, de la temática LGTB, de la sensibilidad tan particular que tiene, pero los colores en esta película son apabullantes. Y la banda sonora es absolutamente preciosa. Y bueno, yo creo que es mi top 3 de películas favoritas de Almodóvar. Os recomiendo que vayáis al cine porque, por desgracia, está cayendo precipitadamente en las películas más vistas. Cada vez la están quitando más salas y Dolor y Gloria se ha estrenado hace apenas dos semanas y ya la están quitando en los cines por la afluencia que no está siendo demasiado grande. Algo que esto refleja la crisis de valores que hay en la sociedad, que esto afecta inevitablemente a la cultura y al cine. Que cualquier película americana, como por ejemplo la quinta o sexta parte de Miedo de turno, tenga muchísima más afluencia que una película de nuestro mejor director. Como nosotros hemos hablado en otros programas, Carlos, yo pienso que a la audiencia, al público, hay que educarlo con estas películas. Y es muy triste lo que le está pasando a esta película. Muy triste. Esto es un símbolo, exactamente. Es un síntoma de una sociedad que cada vez está más sumergida en el consumismo, en lo visceral, en lo material y simplón. Y rehúye de enfrentarse a sí mismo y a los problemas reales del mundo. La sociedad en la que vivimos, consumista, es muy importante el consumo como opio, como droga, como manera de desinhibirse de la cruda realidad. Y películas como esta, tan íntimas como Almodóvar, no es posible que sientan mal a un público que ya está, en este caso el público español, está bastante envenenado por ese consumo y esa manera de vivir, ese sentimiento hacia la vida. ¿Tú qué piensas, María? Siendo sincera, es un tema que me desborda un poco, ¿no? Es un poco sobrecogedor, porque tampoco tiene una solución de ningún tipo. No sé hasta qué punto es educación, no sé hasta qué punto es el gusto de la gente, pero sí, para los que nos pueden gustar cosas un poco menos comunes, hay veces es complicado, ¿no? Yo creo que es porque el cine no se considera cultura. Yo estuve en una charla con el jefe de la cadena, Georg Kino, de aquí de Berlín, que es de las cadenas más importantes de cine, si no la que más, y él comentaba que el teatro, la ópera, eran, por ejemplo, artes consideradas cultura, pero no el cine. No creo que sea ese el problema. No es que la gente vaya en bandadas a la ópera o al teatro tampoco. Es más un tema, como mencionaba Chesco, que precisamente esa necesidad de consumo rápido crea una falta de atención que lleva a no querer emplear un esfuerzo en ver un espectáculo, el que sea, que requiere un mayor esfuerzo de ver que esa pasividad con la que se puede comer uno una película de superhéroes, ¿no? Entonces, es precisamente el hacer ese esfuerzo debido a la sobreestimulación que tenemos, que es lo que creo yo que no facilita la digestión de una película como puede ser el cine de autor, ¿no? Y, lógicamente, eso tiene una consecuencia económica y esa consecuencia económica es lo que dictamina la industria cinematográfica. Bueno, para darle un toque más de alegría a este momento tan triste, comentaros algunos detalles de dolor y gloria. En esta película vemos a un Antonio Banderas que hace del propio Pedro Almodóvar. Se hace llamar Salvador, por no usar el propio nombre. Entonces, digamos que aquí, en esta película, Almodóvar habla de cómo él ve su presente, de cómo él ve su futuro y le da unos toques, digamos, de ficción saliéndose, curiosamente, de su tónica, ¿no? Muy, muy realista. Y tiene toques esta película muy diferentes a las anteriores y el propio Almodóvar ha reconocido que él ha cambiado mucho. Ya no está tan interesado en escandalizar como hacía antes, sino en hacer un cine más íntimo. Y es curioso porque el término crepuscular, que se usa tanto en el cine, se podría aplicar esta película. Yo diría que Almodóvar ha hecho la película que podría haber hecho al final de su carrera y la ha hecho 20 años antes de terminarla o 30 años antes. No sabemos cuánto tiempo va a vivir este hombre ni cuánto tiempo va a seguir rodando, pero es un epitafio. Dolor y gloria es un epitafio de Almodóvar, precioso, muy bonito. Ya hay muchos críticos y mucha parte de la prensa especializada en cine que dice que es su mejor película, lo cual es palabras mayores. Yo no miría tanto. Yo no sé si miría tanto porque yo no la encuadraría en ninguna película de Almodóvar. Es muy difícil decir cuál es la mejor película de un director. Para mí eso son unos criterios... Tú tienes que ser muy consciente de lo que estás diciendo y opinando. Pero a mí no hay una mejor película. Es muy injusto también, ¿no? Claro. Juzgar dentro de un mismo director. Pero bueno, desde aquí, decir... Casi pidiéndolo por favor que vayáis a ver esta película, muy accesible al gran público. Yo recuerdo haberla visto con mis padres y con mi hermana y mis padres no son realmente muy fans, por decirlo de alguna manera, de Almodóvar, y les encantó. Y la gente de la sala, yo imagino que todos serían grandes seguidores de él. Y los que no, quedaron igualmente encantados. La gente habló mucho después de la película. A mí me sorprendió porque cuando voy al cine en España, muchas veces la gente... es acabar la película y ya están hablando de dónde quieren ir, dónde quieren cenar, qué quieren hacer. Y con dolor y gloria no. Cuando acabó la película, la gente siguió comentando la película y coincidía cenando en locales de este centro comercial con gente que estaba hablando la película. Algo que no recuerdo que me haya pasado antes. La gente consume rápido, ¿qué vamos a hacer? Borrado, no, no. Esta película queda en el recuerdo, de alguna manera. Te hace pensar, ¿no? Después. Te hace pensar. Pues bueno, señoras y señores, vamos a terminar ya el programa. Si queréis decir algo en especial para despediros. María del Río. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, siempre serás bienvenida y esperamos que venga más veces. Muy interesante tu punto de vista. Tus opiniones son increíbles. Así que esta es tu casa. Gracias. Carlos. Bueno, yo voy a acabar diciendo tres cosas. La primera es Scooby-Doo-Bidoo. La segunda es Hakuna Matata. Y la tercera es que todos a nuestro alrededor tenemos a alguien que nos entenderá si mostramos nuestros sentimientos y somos honestos con nosotros mismos. Entonces, no tengáis miedo. Empezar poquito a poco. Y la vida es mucho más feliz si uno muestra quién realmente es. ¡Suscríbete al canal! Scooby-Doo-Bidoo Where are you? We got some work to do now. Scooby-Doo-Bidoo Where are you? We need some help from you now. Come on, Scooby-Doo I see you Pretendin' you got a silver You're not doing me Cause I can see The way you shake and shiver You know we got a mystery to solve So Scooby-Doo Be ready for your action Don't hold that And Scooby-Doo Go on, Scooby-Doo Gracias por ver el video.